La idea de pensamientos fluyendo entre los muros Escribo todo lo que pienso, observo todo lo que siento Claridad en un cuarto oscuro Alvea de pensamientos fluyendo entre los muros Se acomodan, salen lento Este momento ya no está, el presente camina, se va Siempre se va No va a volver el tiempo Observa dónde estás, no sufras más No sufras de más Na-na-na-na-na-na-na-na Este momento ya no está, el presente camina, se va Siempre se va No va a volver el tiempo Observa dónde estás, no sufras más No sufras de más Siempre la vida se va Siempre la vida consume vida Un día ya no estás, no va a volver el tiempo Observa dónde estás, no sufras más No sufras de más Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Esta siguiente canción se llama Colega Bípedo Y es como la única canción Que sale de todo lo demás De lo que habla LP Esta canción se la compuse a mi bici Y bueno, la pueden encontrar Ahí en Spotify Qué elemental Tu anatomía Rueda, piñón, cadena, plato, rueda Y mis piernas motores de acero Ayúdame a vagar por senderos estrechos Llévame más rápido, amigo Porque veo a la gente andar Más lento que un manatín Descubrí Descubrí Me encantan los susurros del viento La libertad que se siente al desplazarnos Descubrí Me encantan los susurros del viento La libertad que se siente al desplazarnos 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 Las siguientes canciones son las que abren LP Que pueden encontrar en las plataformas digitales Y, bueno, hablan de lo que nos trae la vida Los malos momentos Y, bueno, mantenernos siempre positivos Y conscientes del cambio que nos traen esas cosas La libertad que se siente al desplazarnos Al pasado y encuentro un momento Lo abrazo No miento, recuerdo No paro, camino, aprendo Permito volver a caer Ahí hallaré una aventura Para estar de nuevo en la altura Permito volver a caer La, 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 la Menos mal, me han obligado a saltar Mientras caigo, abro las alas por Volando a otro lugar Ahí hallaré una aventura Para estar de nuevo a la altura Permito volver a caer Permito volver a caer Permito volver a caer Música 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 Hay días que pasan sin controlar Y pierdo Me puedo quedar en la oscuridad Ni temo Tengo que tener el control Para no caerme lento Tengo que entenderlo mejor La oscuridad Me guía la luz Música 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 Ooooooh Ooooooh Ooooooh